¿Por qué quiero hablar del tema de Chile? Yo no puedo saber, o sea, yo tengo una especulación acerca de quién va a ganar o quién va a perder pero evidentemente que yo no vivo en Chile y soy conocedor del tema de Chile vamos a decir no a profundidad porque no conozco exactamente cómo está pensando la sociedad chilina a lo interno pero converso con muchísima gente leo a muchos que escriben desde Chile los que opinan desde Chile veo las cifras también Chile ha tenido un crecimiento económico vertiginoso desde hace muchos años y ese crecimiento vertiginoso a mí siempre cuando en Venezuela hablan de Pérez Jiménez ya se olvidó la fase dura de la dictadura de Pérez Jiménez quizás porque esa dictadura de Pérez Jiménez le hizo menos daño que la dictadura de Maduro una cosa insólita por eso yo también he venido diciendo que las dictaduras ya no visten de verde y además el crecimiento económico que tuvo Venezuela en la época de Pérez Jiménez llegó al dólar con el bolívar un dólar era un bolívar o un bolívar era un dólar de hecho Marcos Pérez Jiménez llegó a ocupar las portadas de la revista Time pero era otra época Estados Unidos tenía otro concepto acerca del comunismo venía de la segunda guerra mundial estábamos en plena guerra fría lo cierto es que Chile ha mejorado claro yo siempre he dicho que el costo del desarrollo que ha tenido Chile por cierto hay unos amigos chilenos que no me han escrito más nos auxiliaron a mi esposa a mi hijo y a mí y se fueron a Chile ellos vienen acá a Estados Unidos y compran y se van saludos a ellos el costo del desarrollo de Chile evidentemente que costó 11 mil desaparecidos muchachos que también desaparecieron niños que fueron adoptados en fin, una serie de abusos en derechos humanos terribles la que vivió Chile durante la dictadura pinochetista pero yo pregunto es que en los llamados ahora gobiernos de izquierda no hay abusos no hay muertos no hay vulneración de los derechos humanos pongo un ejemplo el caso de Venezuela todavía tenemos más de 300 presos políticos cierre de medios se acabó la libertad de prensa el país además se ha arruinado se ha quebrado a pesar de que ellos venden lean mi columna de hoy está en talcualdigital.com también está en seguros y banca también en versión final en el venezolano news en verdades y rumores hacemos un análisis de eso que la gente llama boom económico en Venezuela bueno porque es que a mí me dicen a veces mira Brasil cuando estuvo Lula pero bueno y fue poco lo que pasó en Brasil a nivel de la corruptela y de las muertes o se olvidan de de todas las muertes de lo que proliferaron yo no voy a decir que responsabilidad de Lula pero durante su periodo y de todos los abusos aparte que Brasil es un país muy grande el caso de Argentina son los Kirchner un ejemplo de igualdad el caso de Venezuela son las hijas del difunto destructor de Venezuela Hugo Chávez el charlatán de América ejemplos de igualdad o los hijos de Fidel Castro los familiares de Fidel Castro igual Nicolás Maduro entonces Chile va a un compromiso este domingo yo creo que yo estoy preocupado porque mire ya tenemos a la izquierda metida en Argentina en Perú en Bolivia en Uruguay más o menos allí no pero sí en Paraguay no pero lo tenemos lo tendríamos en Chile en Brasil pudiera volver a llegar al poder Lula da Silva que es uno de los padres del foro de San Pablo Colombia con Petro acaban de ganar Honduras está el loco de Salvador que es un chavito edulcorado mejorado de qué está pasando en América vuelvo y repito yo no voy a hacer este programa no voy a comentar encuestas porque hay encuestas venía ganando Boris apoyado por el Partido Comunista y otros partidos y parece que el señor Kass ultra conservador como le dicen ha venido mejorando y ya parece que está encima por unos poquitos puntos pero yo no voy a decir o sea yo no puedo afirmar eso estoy hablando de lo que dice la prensa de lo que dicen los medios de comunicación ciertamente en Chile hay desigualdad un caso similar guardando las distancias a Colombia yo sé que en Chile por ejemplo los estudiantes sienten que es muy difícil desarrollarse como profesional o la educación universitaria sé que la salud también es costosa el metro por ejemplo el transporte es costosísimo ahora yo le quiero pedir a los chilenos yo no le voy a decir por quién deben votar pero tampoco voy a ocultar que yo no creo en nada que tenga que ver con el comunismo nada nada ni siquiera en los chinos porque la gente dice mira los chinos han progresado un momentico son más de 1500 millones habrá 500 millones que están muy bien pero hay una millonada que está muy mal en China además con todos los abusos violaciones de derechos humanos que hay en China pero no quiero hablar de eso lo que quiero es significar que no le creo a una persona cuando dice incluso aquí en Miami hay un programa de televisión muy visto el señor Jaime Bailey que dice que él no cree que el señor Boris sea comunista no si es comunista es que la especialidad de los comunistas es que antes de asumir el poder dicen que no son comunistas antes de asumir el poder denuncian a las fuerzas armadas la bota militar pero lo primero que hacen cuando llegan al poder es crear milicias es militarizar todo para tener el control yo no creo me disculpan me perdona pero yo no creo en eso yo creo que Chile tiene que pensar bien porque yo no estoy diciendo que en Chile no hay problemas en todos los países del mundo hay problemas en Reino Unido en Estados Unidos que son países desarrollados hay problemas pero piensen bien lo que quieren de su futuro hay costos que a veces hay que pagar que a veces hay que pagar pero la dádiva no funciona señores el populismo izquierdista de repartir bolsas de comida medicina no eso hay que restringirlo porque está demostrado que ese es un mal precedente así en lo que sí puedo yo estar de acuerdo es en que los privilegios de los gobernantes tienen que disminuir o sea no puede ser que en América Latina ser político o ser funcionario es sinónimo de hacer riqueza casi todos los líderes políticos tienen un estatus económico altísimo ¿de dónde? si ellos han sido servidores públicos creo que no hemos visto el ejemplo que nos ha dado por ejemplo Dinamarca incluso Alemania no hemos visto esos ejemplos y yo creo que el grave problema de la derecha ciertamente es que tienen los partidos liberales tienen que empezar a desarrollar un análisis serio ¿por qué está pasando eso en Chile? ¿por qué está pasando eso en Colombia? aquí tengo yo un artículo de Cecilia López Montaño en nuestro portal caigaquiencaiga.net el fenómeno Petro ella está diciendo allí cosas que ya yo sabía es decir las desigualdades ¿qué está pasando en América que la derecha pierde espacio y la izquierda avanza con la porque no hay no hay socialismo bueno eso es mentira y entonces viene pero yo soy socialista pero yo no soy comunista no señores no se caigan a pasiones ni a mentiras lo uno lleva a lo otro y aquí no hay la mentalidad europea de los socialistas europeos no no aquí el que tiene el poder en América lo quiere acaparar lo quiere manosear y lo quiere quiere permanecer en él miren lo que está pasando en en Nicaragua cuánto no pelearon para sacar al al dictador Somoza y miren lo que se ha convertido en Nicaragua entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión muy serio muy serio de lo que está pasando en el mundo de lo que está pasando en en América y aquí estoy viendo un artículo del señor Rojo Edwards acerca de las elecciones que son este domingo 19 yo le pido al pueblo chileno que reflexione muy bien que piense en lo que han logrado ellos y lo que pueden perder el riesgo de perder lo logrado vale la pena por una persona que dice que no es pero al final resulta que sí cuando ya es demasiado tarde este tipo no se parece en nada a a Bachelet no se parece en nada a Bachelet y este tipo tiene mayores yo digo tipo no para ofender por si acaso me refiero al señor Boric no el candidato del partido Gabriel Boric para muchos Gabriel Boric es más comunista que Cristina Kirchner en ese comunismo latinoamericano que es peor que el capitalismo que es peor que el capitalismo entonces reflexión estoy preocupado porque imagínense un avance del comunismo en Chile es muy peligroso para Latinoamérica pero lo que tiene que pasar ha de pasar y si pasa yo creo que no hay que esperar que pase para que los partidos liberales realmente liberales reflexionemos sobre eso que ha pasado porque la gente no está interpretando como debe ser que ha visto la gente hay una desconexión allí hay una desconexión a mí me asombró algunos que incluso hay una confusión ideológica muchos que son parte de la internacional socialista entonces llegan a Chile a visitar partidos de la derecha y ellos son de la internacional socialista esas contradicciones pero ya el problema del mundo no es el ideológico son los hechos las razones lo que mueve el planeta lo que mueve el mundo no es el problema eso y la